¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿A qué se refiere con eso de que ella sabe qué se puede hacer con una zanahoria dura? No, no quieres saber a qué se refiere. No quieres saberlo. Sí, quiero. No lo quieres. No, no quieres saberlo. Tenemos que seguir con el trabajo. Es más, dime qué puedo hacer con esta zanahoria dura. ¿A qué se refiere, Mariló? No sujetes eso así, que harán montajes en YouTube. Eh, se refiere a... En realidad, Mariló se refiere a que con una zanahoria dura... No es mi voz esa. Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? No me pegues con una zanahoria. ¿Pero cómo puedes ser tan cerdo? ¿Me pegues con una zanahoria? ¿Qué es una zanahoria dura? No me pegues con la zanahoria. ¿Qué? Que para no hacer ruido, que no se puede dormir así, con tanto jaleo que armáis. Que no respetáis a nadie. ¿Pero qué eres? Eres como una vela gigante. ¿Qué eres? ¿Qué eres, tío? No sé lo que veo. Estaba durmiendo, tío. Es que montas aquí una cama y luego me vienes aquí con hacer jaleo, ¿no? Vale, perdona, señor Pela. Perdóneme. Me voy. Vale. Me voy a dormir al baquete. Muy bien, tío. Por cierto, os recuerdo que hasta a todos que me podéis contratar todavía y disfrutar también de la actuación de un mago sin ningún tipo de costa adicional. Más información, como siempre, en mi blog roberbodegas.org. Pero vete ya, tío. Ya, ya, estaba espabilando. No, ya sé que estaba espabilando. Pero vete ya. Gracias.